de los municipios Santo Domingo y Cisneros, luego de las fuertes lluvias que ocasionaron la evacuación de 70 familias en la vereda Santa Gertrudis de Santo Domingo. Geólogos del Dagran monitorean ya la zona afectada. Debido a las fuertes precipitaciones en esta localidad del nordeste antioqueño, las autoridades declararon la calamidad pública. Dieciocho veredas de este municipio sufrieron el rigor de las avenidas torrenciales, que a su paso causaron inundaciones y daños en los cultivos. La vía principal está bloqueada. Junto con el municipio de Santo Domingo hemos venido activando las alarmas necesarias e informando a las entidades pertinentes, corporaciones autónomas, gobernación de Antioquia, con el ánimo de que nos ayuden a evaluar y a realizar un diagnóstico o caracterización importante del riesgo que tenemos. Las lluvias que azotaron por más de seis horas a Santo Domingo llegaron hasta Cisneros, donde 100 familias resultaron afectadas. Le decimos al alcalde no los vamos a dejar solos, ya activamos al Dagran, el alcalde activó el comité municipal de gestión del riesgo, viene Maquinaria Amarilla a realizar las intervenciones. Durante el día, geólogos del Dagran visitaron la vereda donde se presentó la emergencia para verificar la situación del terreno y tomar decisiones que ayuden a la prevención y mitigación de nuevos episodios que pongan en riesgo el bienestar de los habitantes de Santo Domingo y Cisneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!